Hola queridos amigos, soy Alex Flores y bueno, ahorita les tengo esta información de ya todo el mundo sabe de lo que está pasando con los dimes y diretes de Donald Trump y también Peña Nieto que le ha respondido de manera de la que estábamos esperando. Buenas noches, este día el presidente de los Estados Unidos firmó dos órdenes ejecutivas relacionadas con nuestro país, una para implementar medidas migratorias y otra para extender el muro en la frontera. En respuesta, he ordenado que la Secretaría de Relaciones Exteriores refuerce las medidas de protección a nuestros connacionales. Lamento y repruebo la decisión de Estados Unidos de continuar la construcción de un muro que desde hace años, lejos de unirnos, nos divide. México no cree en los muros. Lo he dicho una y otra vez, México no pagará ningún muro. Estas órdenes ejecutivas también ocurren en un momento en que nuestro país está iniciando pláticas para negociar las nuevas reglas de cooperación, comercio, inversión, seguridad y migración en la región de Norteamérica. Por un momento pensé que el presidente Peña Nieto no le iba a responder, pero fíjense que viendo este video que él hizo, donde le manda decir que no va a pagar el puto muro, porque él dice que no lo va a pagar, y también de haber cancelado la cita que tenían en Washington la próxima semana, pues se me hizo algo así como que, ¡ay! finalmente este hombre está haciendo algo. Y es que ya es el momento de que México empiece a hacer algo con este personaje que es un bully, es un abusador, y piensa que tiene, pues a la pobrecita o pobrecito niñito, niñita abusada, y que piensa que puede hacer lo que quiera con México. La realidad fue que cuando yo vi esa respuesta o esa conferencia de prensa que dio Donald Trump, porque tenía que construir el muro, su tono de voz, su manera de decir las cosas, esa parte tan agresiva, tan horrible, tan horripilante, que nada más de verlo dan ganas hasta de escupirlo. Se da uno cuenta que dentro de todo eso que dice es para llamar la atención, como fíjense, han estado analizando las cosas que dicen Trump de manera amarillista. Por ejemplo, una de las cosas que dijo fue que el New York Times le habló para que pudieran atender la conferencia de prensa. Eso es mentira. Él dice eso para que le den atención. Él le habló al New York Times para que viniera a su pinche conferencita de prensa que iba a tener, de lo que se había dicho de Enrique Peña Nieto y él. También él dijo que Enrique Peña Nieto y él habían concretado que se iba a cancelar la juntita que tenían. ¡Otra mentira! El que canceló la junta fue Enrique Peña Nieto y se lo dejó saber hasta por Twitter. Y habla y dice que va a ser, aunque no lo haga, porque así es como él agarró atención, aunque no lo haga, lo dice para agarrar atención de la media. Como es el presidente, si dice, hice caca, ahí va toda la pinche media y le fotografean la pinche caca. Si dice, me cagó un perro en el pie que ojalá le pase, viene toda la pinche media y le toman la caca del perro. Así de esa calidad. Muchas de las cosas que ha dicho Donald Trump no son verdad. El miedo aquí es que a pesar de que los seguidores que saben que no son verdad, lo siguen siguiendo. Y eso es de miedo. La otra cosa fue que Donald Trump dijo que sí, que está sentado en su pinche macho, porque es un macho, pero así golpeador, de que dice que México, y además de decir así, México va a apagar el muro. Si supiera que México le está contestando esto. Pero, regresemos un poquito a lo que pasaría si México realmente se pone bien sentado en su seguridad, de que somos un país y que es un país fuerte, ¿qué pasaría entonces si Peña Nieto o el gobierno de México le responde a Donald Trump? Aunque nosotros queremos, muchos de los mexicanos, la ciudadanía entera quiere que este gobierno de México ya tenga dignidad, que ya no tenga ese miedo a decirle no a un país como Estados Unidos, porque también tienen que saber que no solo está haciendo la guerra a México, sino le está haciendo la guerra a su propia gente en Estados Unidos. Donald Trump ha dicho que va a quitar el presupuesto federal para seguir apoyando las ciudades santuarias. Las ciudades santuarias son las que protegen a los inmigrantes indocumentados. O sea, no preguntan, no los persiguen, no los acosan, los dejan vivir, los dejan vivir sus vidas. Muchos sabemos que nuestros inmigrantes que están indocumentados en México trabajan mucho para poder sobrevivir. Pero también algo muy importante son los chivos expiatorios de Donald Trump. Él dice que son criminales y que matan a la gente y presenta a dos que tres papás que han tenido problemas. Si él supiera que está apoyando una de las leyes más grotescas en los Estados Unidos, que es la que mata más ciudadanos de los Estados Unidos, él estuviera realmente asqueado de lo que está apoyando. Que esto es el derecho a tener pistolas, a tener armamento. Esta ley ha matado a miles, a miles. Ha dejado a familias rotas por locos suicidas que van y disparan en contra de la sociedad. Y esto por tener una manera de adquirir armamento muy fácil. Pero ese pendejo de Donald Trump no se fija en eso. Él tiene que agarrarse a los inmigrantes y decir que son ellos los culpables de que Estados Unidos esté como esté. Lo que está haciendo es querer agarrarla, sobre todo, la identidad mexicana y hacerla así. Además porque el imbécil quiere poner el muro en un territorio que antes era mexicano. Él dice que va a acabar con los carteles, que va a acabar con esto de pasar la droga. O sea, eso se ha tratado de hacer por centenarios. Y lo que está haciendo Donald Trump es que está diciendo que México es un enemigo. Está tratando el muro para demostrar y para enseñar que México es un enemigo. El hecho de que quiere poner un muro y todo lo que son los derechos internacionales, cuando un país pone un muro dentro de su casa, de su territorio, entre comillas, porque les dije que ya el pinche territorio era mexicano, pero entre comillas, el hecho de que va a poner ese muro es la declaración de que tú, México, eres enemigo mío. Y eso lo tiene que ver México como tal, literalmente. No le puede dar vueltas al asunto. Y si el Tratado de Libre Comercio no beneficia a los mexicanos, sí, México necesita salirse sin miedo, porque México tiene recursos naturales. Además, tampoco se olviden de que en su speech ese que dio de su conferencia sobre inmigración, ¿verdad? No se les olvide que dijo que se iba a deshacer de las personas malas, malignas, ¿verdad? Y que por eso tenía que poner el muro. Además, que va a implementar con 5.000 oficiales más la frontera y que iba a expander los centros de detención para que puedan caber a todos los que agarren. La otra cosa que dijo también que si México no quiere pagar el muro, pues lo va a hacer pagar de alguna o de otra manera, ¿sí? Y una de las maneras que había mencionado, lo cual tampoco es cierto, o sea, se retractó, una de las maneras que dijo era aumentar como que el 20% a todas las exportaciones mexicanas que entren, ¿verdad? Pero México puede hacer lo mismo, inclusive puede hacer una muy buena, aumentar el porcentaje de impuesto a las empresas americanas del capital que hacen por estar en México. Este hombre es un personaje muy amarillista porque hace que la comunidad se inflame de coraje, porque es muy bueno, ¿verdad? Para hacer a la comunidad inflamarse de coraje. Y entonces traiga a toda la media y decir, oiga, usted dijo esto, ¿sí? Y dijo que México se iba a parar el muro y que le va a aumentar el 20% a las aguacates que traen desde México. Y después dicen, no, 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 yo no fui yo, no dije eso, no, está bien, no vamos a... O sea, es una persona tan inflamatoria, tan agresiva, está desgraciando al mundo de los Estados Unidos. Está desgraciando a una comunidad de inmigrantes gigante. Si él piensa que la gente se va a quedar quietecita, ahí sí para que vean que está muy pendejo. Ahí los dejo. Y quédense bien entonaditos de todo lo que va a estar pasando entre México y Estados Unidos, porque están, en México están muy nerviositos ahorita de ver cómo va a reaccionar el gobierno de México, Peña Nieto y toda su banda de gabinete, que ojalá no la rieguen otra vez, y que se pongan bien firmes en lo que está haciendo este hombre. Porque este hombre lo que está haciendo es una declaración de guerra contra México. Y esto no lo puede permitir México. México tiene que estar muy bien planteado. México es un país rico. A Estados Unidos le conviene tener una negociación comercial con México. Bueno, ya saben que ya me cansé. Así que ahí nos vemos y hasta la próxima.